Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal, espero que todos se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión quiero compartirles mi top 5 fragancias de la colección de mi esposa. Es una selección personal, muy personal mía, pero sin embargo, dentro de ellas hay una que otra que son de las que ellas más utilizan. Quédense conmigo que va a estar muy bueno. Y para comenzar esta lista, en el puesto número 1 tenemos Yves Saint Laurent Libre, el Eau de Parfum. Entrevista de trabajo, reunión de negocios, un evento formal. Con esto sobresales y proyectas una imagen de una persona segura de sí misma y que sabe lo que quiere. Lavanda, flores, vainilla, almizcle, sin duda una ganadora. Seguimos y en el puesto número 2 tenemos Jimmy Choo by Jimmy Choo. Frutas, flores, toffee, patchouli, ideal como fragancia firma, pero ya en épocas del año donde las temperaturas son un poquito más frescas, de día, de noche, no hay ningún problema. Es una apuesta segura. En el puesto número 3 tenemos una que ustedes seguro ya conocen y se trata nada más y nada menos que de Light Blue de Dolce & Gabbana. La normalita, el Eau de Toilet. Esto es una navaja suiza, fácil de llevar, agrada a todo el mundo. Es una fragancia limpia y fresca que puedes usar en cualquier época y en cualquier situación. Un cítrico frutal floral, todo terreno. Para el puesto número 4 tenemos Greenwich Village de la casa Bond No. 9. Esto es el ADN de Bacadrat Truch, pero más fresco, más floral, almizclado y sobre todo proyecta muchísimo porque tiene un montón de Ambroxan en la base. Es muy versátil, la puedes usar en cualquier época, de día o de noche, pero mucho cuidado con las atomizaciones porque si sobreaplicas puede resultar muy hostigadora en espacios cerrados. Y para finalizar, en el puesto número 5 tenemos una joyita muy peligrosa. Daniel Josier Le Mosque. Cena romántica, encuentro cercano. Esta es la fragancia, es una bomba de almizcle en la salida, en el corazón, en la base. Es una fragancia altamente sexual, oíganme bien, altamente sexual. Bueno, a los hombres, amigos queridos que están viendo este video, si su cita se puso esta cosa para salir con ustedes, prepárense porque es una clara invitación de que el juego tiene que pasar al siguiente nivel. Así que ya lo saben, Le Mosque de Daniel Josier. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que le haya gustado esta selección. Como saben, es mi gusto y se limita a las fragancias que tiene mi esposa en su colección. Déjame saber en los comentarios cuáles son tus favoritas. Dale like a este video si te gustó y por favor suscríbete y comenta. Bye. Bye.